¿Y ahora dónde meto esto? ¿Pero qué va a pasar el camión? ¿Pero por qué tengo que estar haciendo estas cosas yo? Ya van a ver ya. Yo acá en Lima voy a triunfar. Definitivamente necesito una persona de limpieza para la casa. Señor, no se guarde todavía. ¿Me estás hablando a mí? Si a usted le hablo, señor, ¿cómo va a ser que un hombre guapo, caballero, caballeroso vaya a estar limpiando la puerta de su casa? Mire, señorita... Gladys, me llamo. Mucho gusto. Permiso. Yo conozco a alguien que puede limpiar su casa, señor. Qué sucio está todo esto, ¿eh? Bueno, tampoco es que yo sea una experta en eso del servicio doméstico, porque ya en mi tierra yo me dedicaba al modelaje. Bueno, tampoco soy una inútil con estas cosas de la limpieza, ¿no? ¿Terminó? Vuelve un poquito, espérese. Mire... Ya está, ya. Ahora sí. Limpiecito quedó, ¿ah? Mire, señorita Gladys. Yo agradezco su gentileza, pero en este momento no necesito a nadie para el servicio de limpieza, ¿sí? Así que... Ay, no sea malito, señor. Acabo de venir de la selva. Todos y todos mis ahorros me los he gastado. No puede ser así, pues, nadita de plata tengo. Mire, aquí donde me ve con ese escultural cuerpo y todo, difícil se me hace conseguir el trabajo que hay en Lima, señor. Mire, cuando necesite a alguien de limpieza, voy a ir a una agencia para que me consiga alguien de confianza. Buenas tardes. Señor, espérese, espérese. Yo tengo todos mis papeles acá, tengo mi DNI, tengo mi libreta de... ¿No estoy siendo lo suficientemente claro? Hagamos un trato, señor. Mire, así clarito. Yo le limpio toda la casa, limpiecito, sin ningún compromiso. Si a usted le gusta, me quedo. Y si no queda satisfecho con mi trabajo, yo me voy. Así está. Está bien, pero que conste que solo es una prueba, ¿ok? ¡Ay, gracias, señor! ¡Qué lindo que es usted! Guapo y todo. Limpio va a quedar todo. A ver, ya. Gracias. ¿Y? Solo puedo decir una cosa. Impecable. ¿Ve? ¿No le dije? Lamentablemente no puedo contratarla. Usted sabe, en esta época... Meter a una desconocida en una casa es muy peligroso. Le voy a pagar el día de trabajo. Oiga, señor. Aquí donde me ve, yo soy la mujer más honrada de todo el Perú. Eso dicen todas y después... Y después nada, señor. Aquí yo no soy una doméstica. Yo soy una modelo. Claro, desempleada, pero modelo, ¿ah? Si yo fuera una ratera, ya estaría trabajando en otro lado. Pero bueno, pues, si no quiere mi trabajo, está bien. Pero eso sí. Nada de pagarme, señor. Yo me comprometí en algo y lo voy a cumplir. Permiso. Mucho gusto. Espere. Espere, yo necesito que alguien venga a limpiarme la casa. Y parece que usted es la ideal. La voy a contratar tres veces por semana, cama afuera y ochenta el día. ¿Qué le parece? Muy bien.